¡Ja! ¡Bienvenidos a La Cripta! Uh, 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 yeah, 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 yeah Creaste en mí una nueva ilusión, me recordaste que existe el amor Y aunque perdida es tú mi alma, no volverás siendo a mí Tu mirada no me engañará más, tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya, tú eres mío, pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero, no vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí, pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti, todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio podrán borrar lo que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión, me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma, ya no estarás más junto a mí Ratos felices contigo pasé, después de eso olvidarte no podré Y aunque mi corazón te anhela, dice que con otra tú eres feliz No vuelvas a mí aunque te quiero, no vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí, pero tu amor ya no es para mí Papi, 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 chulo, papi, 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 ven a mí Papi, 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 chulo, papi, 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 ven a mí Papi, 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 chulo, papi, 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 ven a mí Papi, 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 chulo, chulo Y'all ready for this? Tu quieres, te gusta el, te traigo el, mi lorna a ti te encanta el Qué rico el, cabroso, y a ti te va a encantar el Te gusta el, te traigo el, mi lorna a ti te encanta el Qué rico el, sabroso el, que a ti te va a encantar Suavemente yo, muevo el cuerpo, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, razón del flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo, muevo el cuerpo, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, razón del flow, arriba, 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 otra vez Breakdown! Atención! Lo que quieren ponchera y demencia, me suben las manos saltando, brincando, me gritan Huepa, 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 me gritan huepa, huepa, me corro huepa, huepa, de nuevo huepa, huepa Factoría Yo chica, una vez más, el flaquito de swim Escucha mujer, guatate Yo chica, me gustas Escucha mujer, me gusta tu cuerpo, cuando lo sacudes lo haces con talento Hombre se matan, se ponen violento, hombres se matan, se ponen violento Escucha mujer, me gusta tu cuerpo, cuando lo sacudes lo haces con talento Hombre se matan, se ponen violento, hombres se matan, se ponen violento Y a tu mujer, cuando tu sales a la vista, se que los hombres te griten Asesina Chica, cuando sacudes la cintura, se que los hombres te llamen Yo chica, te ves buena Ahora me llaman, el flaquito de swim A toda la voy a matar Champo Baby, mami Ese cuerpo Ese cuerpito Ese cuerpito Que a los hombres te dan violento Baby, mami Ese cuerpo Ese cuerpito Ese cuerpito Que a los hombres te dan Oye, me llaman Viene a los mujeres No te canses Los hombres quieren Lo siento Otra vez Viene a los mujeres No te canses Los hombres quieren Lo siento Otra vez Cuando lo mueves pa' tú Lo mueves pa' allá Mírate a los hombres, a ti te quieren agarrar Detrás de ti, mira, hay más de mí Pero sé que tú no eres tan fácil Hay que tirar labia y se la viene Dar un pedacito Poder conseguir Dar un pedacito Poder conseguir Yo Boy, baby, mami Ese cuerpo Ese cuerpito Que a los hombres tienen Un rito Boy, baby, mami Ese cuerpo Ese cuerpito Que a los hombres tienen Oye, me llaman Viene a los mujeres No te canses Los hombres quieren Lo siento Otra vez Míralo, mujer No te canses Los hombres quieren Lo siento Otra vez Cuando empiezas a bailar No me puedo bailar Te miran las manos Me empiezan a picar Cuando miro tu cuerpo Empiezo a chutar Pero con todos Tendré que pelear Porque hay una fila larga Que te quieren tocar Los hombres a ti No te paran de llamar Los hombres a ti No te paran de llamar Yao, Yao Ese es el chomo La escrita parte 2 Alza la mano Quiero el pam, pam Ese es el chomo Con Gianni Sopos Alza la mano Quiero el pam, pam Ese es el chomo La escrita parte 2 Alza la mano Quiero el pam, pam Ese es el chomo Con Gianni Sopos Alza la mano Quiero el pam, pam Mi vecina tiene un cubo grande Que el mano está vacío Quiere que se lo llenen Mi vecina tiene un cubo grande Y quiere que se lo llenen Y yo no sé de qué Quiere que le llenen el cubo de leche Quiere que le llenen el cubo de leche ¿Qué? El cubo de leche ¿Qué? El cubo de leche Yo se lo lleno, lleno de agua Y mi vecina se pone brava Cuando se lo lleno de chocolate Hago que mi vecina se arrebate ¿Por qué? Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi ven a mí Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi ven a mí Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi ven a mí Papi, papi, papi chulo Are you ready? Tu quieres el Te gusta el Te traigo el Y Lorna a ti te encanta el Qué rico el Sabroso Y a ti te va a encantar el Te gusta el Te traigo el Y Lorna a ti te canta el, que rico el, sabroso el, que a ti te va a encantar Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, basón del flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, basón del flow, arriba, 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 otra vez Y ahí, caguake, caguake, orírate, ya no traes nada para cantar Solamente le trae la historia, el gato volador El gato volador, el gato volador, el gato volador Dice así ¡Horrible! Dice así Hago con mi iguana, hago más mosquitos, hago más pollitos, hago más ballenas, hago como vacas Pero ustedes lo que quieren es El gato volador 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 Hubo una fiesta en mi barrio, llegó Don Gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino Gaffey, pero ha sido falta un gato, ¿saben quién es? El gato volador Ha llegado la fiesta, lo que esperaba, todo el mundo Todo están en la pista, extrañando, esperando, ya llegó Ha llegado la fiesta, lo que esperaba, todo el mundo Las mujeres bailando, los hombres bailando, ellos disfrutan de la manera que canta tanto, rapiadores vienen, rapiadores se dan, gracias a todos, que van a necesitar Ah, 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 ah You wicked glaciar You, 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 métalame instruments Estaban celebrando Dicen que yo estaba cayendo Los que lo estaban diciendo Lentamente están muriendo Estaban celebrando Dicen que yo estaba cayendo Los que lo estaban diciendo Lentamente están muriendo Estaban celebrando todos por ahí En la calle y disto deja Pero nuevamente Aldorran está aquí Más fuerte en la segunda crita Estaban celebrando todos por ahí En la calle y discoteca Pero nuevamente Aldorran está aquí Más fuerte en la segunda Si vienen ahora de frente Se estrellarán conmigo Oye nuevamente A todos los mal insectos Los amigos del ambiente Si quieren todos matarme Yo les digo detente Porque pueden acabar instantáneamente Y puede ser de repente Si vienen ahora de frente Se estrellarán conmigo Oye nuevamente A todos los mal insectos Los amigos del ambiente Si quieren todos matarme Yo les digo detente O pueden acabar instantáneamente Mente Y puede ser de repente Well done Estaban celebrando Dicen que yo estaba cayendo Los que lo estaban diciendo Lentamente están muriendo Well done Estaban celebrando todos por ahí En la calle y discoteca Pero nuevamente Aldorran está aquí Más fuerte en la segunda Grita 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 Me maten que me maten Ya no quiero la vida Porque sin ti yo siento Que este mundo me regora Que me maten que me maten Sin ti no siento nada Que eres como el aire Que me maten que me maten Ya no quiero la vida Y me maten que me maten Ya no quiero la vida Porque sin ti yo siento Que este mundo me regora Que me maten que me maten Sin ti no siento nada Que eres como el aire Que me hace respirar Tú no te imaginas Cuanto de ser ote enerte Que me ames fuerte Y me hagas tramecer Si yo no te tengo Yo me veo la muerte Porque eres tú La magia de mi piel Que me maten que me maten Ya no quiero la vida Porque sin ti yo siento Que este mundo me maten Que me maten que me maten Sin ti no siento nada Eres como el aire Que eres tú Si no te dieron visa No te escaparás ¿A dónde te va a escapar? En la tierra Ven, baila con nosotros Sistema solar El sistema va a que se Sí, va a tratar el banco Y no tienes na' Ven, baila con nosotros Sistema solar Sistema solar Sistema solar Sistema solar Sistema solar Sistema solar Espera fronteras No hay Yo quiero a mi viejo Que esto se escuche en Hawaii Autóctono Joto todo mi mono Colombiano Así lo hago a mi modo Me jodo del tono Con todo Viajando pa'arriba Como el Apolo ¿Qué como? 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 ¿Qué como? Como el Apolo ¿Qué como? Hebe Yo, Rabín Yo, Rabín Acto From the romantic Reden Acto Backbar in love This time Different time No, 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 no. Ay, si la vieras bailar, ven Enambura también Si lo haces muy bien Ay, dudo que quiera mirarme Hasta me quedo sin voz cuando trato de hablarle Tal vez lo mismo ella siente Y yo me muero por verle Tal vez en el ritmo le diré Quizás te ame por siempre Quiero verte otra vez Otra vez, otra vez Cada vez que ella baila Mi corazón falla Y si intento tocarla Mi cuerpo se traba He intentado decirle He intentado tocarla He intentado besarla Y la dejo que pase otra vez Si la vieras bailar Ven, te enamoras también Si lo hace muy bien Hay todo que quiera mirarme Hasta me quedo sin voz cuando trato de hablarle Tal vez lo mismo ella siente Y yo me muero por verle Tal vez en el ritmo le diré Quizás te ame por siempre Quiero verte otra vez Otra vez Otra vez DJ Alistroni DJ Alistroni ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!